Muchas gracias compañeros en estudios, muchas personas se están diciendo que la alcaldía municipal del distrito central se ha dedicado solo a talar los árboles, sin embargo hemos encontrado un vivero municipal que está en el centro de la capital. La alcaldía tiene varios viveros, pero en este caso vamos a hablar con don Catalino Herrera. Don Catalino, cuéntenos dónde está ubicado este vivero y qué tipo de árboles tiene. Sí, está ubicado en lo que es la antigua PC, de aquí del barrio La Hoya, y tenemos plantas para forestar, áreas verdes, tenemos diversas plantas, pues, bastantes, y tenemos también para lo que son bosques como pinos, y lo que son áreas verdes más que todo. ¿Cuántos árboles más o menos tienen? Por todo, con lo que es el picacho y todo, parece que hay como unas 300 plantas. ¿300 mil plantas? Sí, 300 mil plantas. En el caso de este vivero, ¿cuántas son las plantas que ustedes cuiden? Nosotros aquí estamos cuidando alrededor de 20 a 25 mil plantas. ¿Y tiene de toda variedad? Hay variedad, hay variedad. Ahora, esto es para lugares públicos, esto no es para viviendas personales, pero si alguien quiere realizar una actividad, puede solicitarlo aquí. No aquí, sino que en medio ambiente. En medio ambiente se solicitan y aquí se le dan a la gente. ¿Ya van de salida muchas plantas, observando? Sí, ahorita van de salida a un montón de plantas, porque ya están ya saturadas, que hay que irlas a sembrar, entonces no podemos tenerlas. Tienen que salir. ¿Para quién son, don Catalina? Más que todo para espacios públicos, a la gente que, digamos, le dan a la gente en espacios públicos, escuelas, algo así, espacios públicos. Muchísimas gracias y el trámite lo tienen que hacer en la alcaldía. Si usted quiere tener una actividad de reforestación para la ciudad, tiene que hacer el proceso la alcaldía. Sí hay bastantes plantas, alrededor de unas 300 mil, nos están comentando. En el caso del picacho, hay alrededor de 100 mil plantas y árboles. Y en el caso de aquí, la penitenciaría vieja en el centro de la capital, hay alrededor de 13 mil a 25 mil plantas. Muchas de ellas ya van de salidas y son donadas para las escuelas y para espacios públicos. Así que la campaña de reforestación ha iniciado. Si usted tiene esa iniciativa, puede abocarse a la alcaldía municipal. Compañeros, con esta información, retornamos a Estudios Principales.